Los viernes suelen ser de videos de clones en la lucha libre en el canal de videos oxigenados, pero debido a que el día de hoy es cumpleaños de uno de los personajes más icónicos del universo luchístico, decidí hacer una excepción y recordar a este gladiador como se debe. Hablando un poco de los logros que consiguió en luchas de apuestas, y estamos hablando del inolvidable Eddie Guerrero, hijo del legendario luchador Gory Guerrero, el cual es considerado hoy en día uno de los exponentes más importantes del universo luchístico, pero enfocándonos en Eddie Guerrero, este logró catapultarse a niveles internacionales, dejando muy en alto el apellido Guerrero. Según por algunos registros, se sabe que Eddie tuvo su primera lucha de apuestas ante un gladiador que hoy en día es tomado como uno de los luchadores que siempre pierden su cabellera en los eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre, y estamos hablando del Negro Casas, siendo la cabellera de este su primer triunfo en luchas de apuestas para Eddie Guerrero. Esto sucedió en el Auditorio Municipal Josué Neri Santos en Ciudad Juárez, y sería precisamente en este mismo recinto donde le quitaría la cabellera a la fiera, Arturo Casco Hernández, siendo la segunda cabellera en su historial. También en Ciudad Juárez, Eddie Guerrero logró conquistar una tercera cabellera en su historial, y esta vez sería la de Ari Romero, también conocido como El Gato, El Rey de las Cadenas, El Rey del Tenedor y El Diablo, entre otros nombres. Como podemos ver, Eddie Guerrero iba abriéndose paso a muy buen nivel en el universo luchístico. Otro que cayó ante este gladiador fue Babyface, José Guadalupe Fuentes, que hoy en día es muy conocido por los deliciosos arroces que prepara en la Ciudad de México, pero en su momento escribiera muchas páginas en el libro de historia de la lucha libre. Se habla de que también le quitó la cabellera al lobo rubio, Edmundo Arenas, quien también fuera conocido en este deporte como La Mosca, Señor Codicia y El Campanero. De la misma forma, se anotó otra victoria al quitarle la cabellera a Baby Sharon, o Baby Sharon, como ustedes lo quieran pronunciar, que en la vida cotidiana se llamara Armando Octaviano Jaro. Pero después de esta victoria, vendría una de las luchas más recordadas de este gladiador, que hasta hoy en día es muy comentada, ya que recordemos que junto con Love Machine Arthur Barr, formaron la pareja de los gringos locos, que definitivamente a más de un aficionado hicieron enfurecer por sus personajes rudos que manejaban. Los gringos locos tuvieron un encuentro en Los Ángeles, California, donde estaban las dos cabelleras en juego, ante dos máscaras, la de Octagon, el amo de los ocho ángulos, y el hijo del santo, el continuador de La Leyenda de Plata, en un combate polémico, lleno de morbo, donde los gringos locos entregaron sus cabelleras, siendo esta la primera ocasión donde Eddie Guerrero entregaba su icónica cabellera en este deporte. Después de este hecho, Eddie Guerrero solo volvería a postar su cabellera de nuevo ante Chavo Guerrero, por allí del año de 1998, siendo Eddie Guerrero el rotundo ganador, y anotándose una derrota en luchas de apuestas Chavo Guerrero. De allí, Eddie no volvería a postar su cabellera hasta el último de los días de su vida. Es por eso que hoy siendo 9 de octubre del 2020, Eddie Guerrero estaría cumpliendo 53 años de edad. No sabemos qué tantas cosas más hubiera realizado en su carrera, pero acá en este plano existencial, lo seguimos recordando, y dándole las gracias por todas las veces que nos hizo quererlo, odiarlo y admirarlo, según el momento de su carrera. Muchas gracias Eddie Guerrero, y feliz cumpleaños. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.